¡Venga, la derecha, la derecha! ¡Ya lo proponemos de gana! ¡Apa, chavalada! Marte 5 y media. Ahora hay día raro para jugar un partido de fútbol, pero un partido vital para los rojos. Así que hay que ir a por él, de una manera o de otra. Y con once titular, algunas novedades. Rubén en portería, Juan Cruz y Facundo en los laterales, Unai David García en el centro de la defensa. Tres medios centros, Íñigo Pérez, Moncayola, Hidarko seguramente un poquito por delante, las bandas para Rubén y para Roberto. Y arriba, Caleri. ¡Qué bueno que viniste! Veremos, veremos. Parece que desde luego el dibujo cambia. Quitamos a un delantero, metemos cinco centrocampistas y bueno, entiendo que será ser un equipo un poquito más rocoso. Un detalle curioso, cuanto menos, Osasuna solicitó a la cautelar de Aridane, y hoy a las cuatro y media se reunía el comité de apelación, de competición, de lo que sea. Aquí, esperando. Y a falta de, lo justo para que empiece el partido. Partido clave, partido importante, tenemos que salir a muerte. Tenemos que salir, sobre todo, a no cometer esos errores que hemos cometido en estos primeros partidos, que no nos meta un gol pronto y como dice Yagoba, que nos explote por los aires todo el planteamiento. Veremos qué pasa, veremos si Íñigo Pérez consigue tener un poquito más el gol en el medio del campo con Moncayola, veremos la aportación de la gente de bandas, veremos, rojos, pero hoy, importantísimo, ganar. Y si no se puede ganar, intentar ganar. Y si no se puede intentar ganar siquiera, empatar. Pero puntuar, por lo civil o por lo militar. A por ellos. Bueno, chavales, ¿qué tal? Martes, cinco y media, el Chos Asura. La mejor liga del mundo, horarios rarunos, cuando menos. Y para más gloria de esta mejor liga del mundo, o sea, es una pide la cautelar de Aridane y el comité, pues no sé lo que está haciendo, pero todavía no hay resolución. Así que, un ridículo más de los estamentos de, pues de esta competición, que, bueno, si es la mejor del mundo, que venga Dios y que lo vea, en vísperas de Navidad. Bueno, a lo que nos interesa, aquí con mis compañeros John Travolta y Samuel L. Jackson, que padece una, una aparición mariana por efectos de la luz. Tenemos once en un partido vital, vital, como dijo ayer Iagova, para no descolgarnos, con lo cual, para eso, mínimo, minimísimo, empatar, yo creo que hay que salir a ganar. Y para eso, bueno, lo hacemos con un once en el que cambian algunas cositas. Rubén se mantiene en la puerta, Facu lateral derecho, Nacho Vidal desaparece hoy de la alineación, David y Unai centrales, Aridane, ya dijimos ayer, para mí no estaba para jugar, pero bueno, lo de la cautelar es de descojono, es para flipar en colores, la falta de respeto que se tiene a esta competición y a Osasuna en concreto, pero bueno, Unai David, Juan Cruz lateral izquierdo, yo creo que vamos a jugar con Íñigo y Monca ahí en el doble pivote, con Darko un poquito más arriba, Rubén izquierda, Roberto derecha, espero, Presumo presión alta con este equipo, tanto Caleri como con la ayuda de Darko ahí, luego pues Rubén y Roberto y los pivotes espero un poquito adelantados porque ya dijo Yagoba que una de las claves es que el Elche saca el balón, intenta sacar siempre lo han jugado y que hay que presionarles arriba, pues bueno, esperemos ver eso y esperemos que nos salga bien, como decimos, dijimos ahí en la tertulia y vuelvo a repetir hoy, partido muy importante, así que esperemos que sea, esperemos que sea el despegue hacia hacia la meta, hacia esos 40, 42 puntos que todos soñamos con conseguir, así que bueno, esperemos que salga bien, vale, hay acta este, vamos rojos, vamos a ver rojos, vamos a ver que me estoy cargando en mi puta vida deportiva, o sea, qué partido estamos haciendo, macho, yo, es que una de Carriuna de Arena, ¿qué está pasando aquí? primero, la victoria importantísima, fundamental, vaya jugadón de Caleri, que bien se llevo el balón con el pecho y qué balón le mete, pero es que este elche, macho, es muy flógico, hemos tenido ocasiones para haber reventado el partido y no nos lo podemos permitir, lo decíamos en la tertulia, jugadores faltos de confianza con el balón, Roberto Torres, Rubén García, dos jugadores claves en este equipo que han tenido, yo creo que lo que queríamos es una, encerrarse un poquito atrás y tener oportunidades a la contra, porque ellos desde luego dejan la defensa en cuadro, las hemos tenido y no las hemos metido, el remate de Unai a Larguero, el rebote que le queda a David que la manda al tercer anfiteatro, no podemos fallar eso, rojos, no podemos fallar eso, no nos saca peligro, es lo bueno, pero al final es cierto que cuando perdonas, lo pagas, ellos van a salir, han muerto en el segundo tiempo, nosotros tenemos que ser con la misma intensidad, no sé, hay jugadores que me quedan dudas, a veces veo muerto a Roberto Torres, veo muerto a Rubén García, luego en ataque pueden hacer cosas, creo que los dos centrales han estado bastante bien, vamos, rojos, vamos, de momento es como para estar contentos, pero nos queda sufrir la de Dios es Cristo, un abrazo a todos y acabamos. bueno chicos, final de la primera parte, 0-1, yo creo que, bueno, la lástima es que podía estar el partido pues resuelto prácticamente, con las ocasiones, bueno, un aire remata muy bien, lo que pasa es que la pica bien y va al palo, al larguero, y luego el rechace de David a puerta vacía y luego la que tiene Roberto, hostias, fallar esto en primera división, esperemos no acordarnos, esperemos no acordarnos y bueno, por lo demás, el equipo bien, yo creo que el equipo es verdad que ha hecho lo que esperábamos, presión bastante adelantada, luego ha habido un ratito que el elche lógicamente pues juega en casa y también necesita los puntos y nos ha encerrado un poquito, pero bueno, veo al equipo bien intenso, muy bien Moncayola, me está encantando, se está matando en las ayudas y luego sacando muy bien el balón, dando mucho aire al equipo, con una potencia terrible, creo que tenemos que ajustar un poquito ahí en banda izquierda, nos están pillando, a Juan Cruz sale no sé a dónde y está dejando dejando unos huecos a las espaldas, bueno, a Josan un poquito, creo que hay que ajustar un poquito, pero vamos, una buena primera parte, yo como digo, el partido tenía que estar ya prácticamente finiquitado, y nos va a tener, a tocar seguir sufriendo como buenos rojillos que somos, pero vamos, con fe a por la segunda parte, vamos. Ahora estamos, ahora estamos aquí en marca con toda la tribu en el descanso, chicos, ¿qué tal? Estamos contentos, ¿no? Hoy no me puedo meter con nadie, Emilio, me puedo meter con nadie, suspendo a alguien hoy. Sí, por favor, Roberto Torres, Roberto Torres. De momento ni con el árbitro, todo bien. Todo bien, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos en la segunda parte? Salimos igual, ¿no? O especulamos, como tú dices. Salí igual en el minuto 10, cambien una banda. Barja, Barja al campo. Correcto, por el lateral. ¿Barja por Torres o qué? Sí, sí. Estoy con Emilio. El resto ni toca con Emilio. Este sería esa zona que queremos ver, chicos. Así no bajamos, ¿no? Hombre, Yagoba hasta los 70 no cambia. O lo de Anacheta. Udimi por Caleri. Udimi por Caleri. Eso es. A ver si acercamos. Yo creo que Udimi tiene que salir. Barja, banda derecha por Torres, Udimi por Caleri. Vamos. Totalmente de acuerdo. Bueno, que si nos confiamos somos muy malos, como decía el otro. Está aquí el señor Obama, que ya nos está echando, así que nos vamos. Bueno, vamos chicos, animamos a ir. Parlo. Adiós. Venga, Pues nada, chicos, yo me quedo con cara de tonto, porque lo hemos comentado en el descanso, lo que habíamos perdonado, y pues hemos seguido perdonando en la segunda parte, aparte de que hemos salido empanados, que una, bueno, pues que la salida de Nino, un gran jugador, y gran persona, todos le queremos mucho, pero 40 años, pues esos primeros 10 minutos, pues nos ha vuelto locos, en la segunda parte, hemos conseguido reponernos, ese empate a uno, marcamos un buen gol, largo, una buena contra, antes Roberto perdonando otra vez, el segundo gol, y yo me queda, a mí me queda una sensación, realmente muy arredulce, porque es verdad que el equipo ha competido, ha habido jugadores como Caleri, como Moncayola, ha habido jugadores que han hecho un buen partido, como Darko, Darko Bras ha hecho un trabajo espectacular, y el equipo, y el equipo ni a generales, pues, 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 ha estado mejor que en otros días, lo que pasa es que no puede, las áreas ha estado, pues, mal, hemos perdonado mucho, adelante y atrás, pues, pues, hemos concedido el segundo gol, es de Risa, es de Risa la pérdida del mediocampo, Íñigo, luego le llega el balón, y despeja, pues, pues, es que ya no tenía fuerzas para nada, estaba pidiendo el cambio a gritos, desde hacía unos cuantos minutos, creo que, Yagoba, debería haber oxigenado antes al equipo, había jugadores que estaban muertos, Rubén, Íñigo, fundamentalmente, yo los he visto que estaban asfixiados, bastante antes de, bueno, el cambio de Rubén, que ha sido al final, y al final, bueno, la expulsión de Íñigo, que es, bueno, en fin, otra arbitrada más, capítulo aparte, el árbitro de hoy también, alguna había, alguna podía haber pitado, ¿no? Esa que llega tarde, el defensa, dice, vale, sí, es cabeza con cabeza, pero, hostia, es que llega tarde y le da, es como la de Sergio Herrera en Valladolid, o si Pilar, la de Íñigo, yo creo que no, no es tarjeta amarilla, ni por el forro, no sé si es penalti, si es suficiente, pero desde luego, tarjeta no es, pero bueno, vamos a fijarnos en lo nuestro, el equipo, como digo, pues bueno, ha competido mejor, pero las áreas nos han matado, es que no se puede fallar, lo que hemos fallado, y, y no se puede, conceder lo que hemos concedido, por eso digo, sensación agridulce, bueno, sumamos, seguimos ahí, y nos viene otro partido, vital para despedir el año, el Alavés, ese partido sí a sí, hay que ganar, como sea, para seguir enganchados, y para que no se nos vayan, y, a ver si se me pasa, porque, es que, con un poquito más, que hubiéramos tenido, de acierto, hoy, el partido tenía que haber estado, solventado, pues, 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 que es que, la primera parte, y así es muy difícil, ganar en primera división a nadie, me quedo con lo bueno, vale, el equipo ha competido mejor, ha estado mejor, hemos creado ocasiones, las que nos han generado, es verdad, que, que, el Elche, ha estado mejor en la segunda parte, sobre todo al principio, nos ha generado peligro por banda, el equipo estaba ahí, nos ha costado, hacernos al cambio de, de dibujo que ha planteado el Elche, y, bueno, luego sí, es verdad, nos hemos entonado, hemos vuelto a generarles mucho peligro a la contra, porque ellos, atrás, han concedido, lo que no está escrito, y, y, me quedo con la sensación, de que es, una ocasión, de oro, perdida, para haber ganado el partido, y además, para haberlo ganado, con bastante diferencia, pero bueno, como decía antes, somos Orasuna, y nos va a tocar sufrir, hasta el final, a por el Alavés, vamos, desesperante, señores, puto, desesperante, o sea, lo hemos dicho en el descanso, haces un buen partido, perdonas al Elche, que es un equipo, que atrás, es una barbacoa, de colegas, le perdonas el partido, completamente, sabes que van a salir a muerte, no te preocupes, minuto dos, chicharro, y empate a uno, ¿qué queremos? pues queremos, no sé lo que queremos, pero tenemos lo que nos merecemos, y luego, va avanzando el segundo tiempo, vuelves a controlar el partido, vuelves a dominar, pero amigo, cuando haces todo para ganar, pero eres incapaz, de meter un santo gol, pues luego pasa lo que pasa, entonces, este partido, yo os dije ayer, el empate es muy bueno, porque es un punto, tal y como se ha dado, los jugadores, vienen igual a Pamprona, que se hubieran perdido, no sé si se iban a ganar, ningún tipo de confianza, porque les han tirado dos veces a puerta, y han sido dos goles, desesperante, un Elche con unas facilidades defensivas tremendas, ¿qué pasa? que tienes a dos jugadores, que son Rubén y Roberto Torres, los dos, con una falta de confianza brutal, Rubén ha metido el gol, Rubén ha dado la resistencia, correcto, pero el resto del partido, es bastante, pero es nuestro jugador clave, es que ha tenido goles para centrar, que no hemos conseguido poner bien, y luego, Roberto mejor no hablamos, si a Roberto, los que lo defendemos, lo defendemos por la calidad, que tiene, falla lo que ha fallado, es que es un jugador, con cero confianza, cero, y luego, los errores defensivos, nos vuelven a machacar, en primera, no te perdona nadie, ni el Elche, nos vuelven a machacar, una de García, que pretende controlar un balón, y no sabe cómo, y luego, cuando estás en esta dinámica, pues la mala suerte, el espeje de Íñigo Pérez, que no va en ningún lado, tiene la mala suerte, que le pega a Oyer, y le cae al otro, y a la cazuela, y te vas con una cara de gilipollas, sorprendente, a partir de ahí, bueno, vendrá la Alavés, pero, hemos visto a Yagoba, al final, siempre al árbitro, ahora siempre al árbitro, sorprendente, yo hacía años, que no veía un arbitraje, en el que, descontando cuatro minutos, pitaron el 3.35, sorprendente, sorprendente, que en un partido, en que no haya nada, saque doble tarjeta amarilla, Íñigo Pérez, por supuestamente, por tirarse, sorprendente, pero bueno, lo que es sorprendente, es que, macho, que ha habido ataques, ha habido jugadas, de dos contra cuatro, que no hemos sabido resolver, así que, Caleri, muy bien, se ha partido la cara, Moncayoba, francamente bien, yo nunca lo quitaría del campo, el arco, extraordinario, hasta que aguanto físicamente, y otros, que se lo hagan mirar, otros que se lo hagan mirar, sobre todo Roberto, macho, físicamente no estás bien, pero esa calidad que tienes, es la que te hace diferenciar, si fallas eso, ya sé, que seguramente, el que perdurma, vas a ser tú, pero no podemos perdonar, que le vamos a hacer, se nos queda carabubos, ilusionados, pues bueno, no sé, no sé, ya no sé qué decirte, mejor lo dejo, me voy a la tertulada, saludos cordiales, y buenas noches. ¿Cómo duele esto? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La primera parte, yo me he ido muy contento, muy contento, y la segunda parte, pues bueno, pues es que podemos darle borra, a los que han fallado, pero si tú regalas, los goles, y encima, los que tienes, claro, no los marcas, bueno, no lo sé, no lo sé, así es muy difícil, así es muy difícil, desde luego, este es el camino a seguir, la lectura positiva sería, que sí, que así podemos seguir, que podemos hacer, cosas interesantes, que no tiene un equipo bueno, para dominar los partidos, para generar, para presionar, pero claro, si luego, si luego, regalas todo, pues, no sé, yo, yo creo que hay cosas, que no se pueden regalar, lo de Íñigo Pérez, y lo de Unai, unido a lo que ha fallado hoy Torres, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es indigno, de primera división, y así es complicado, bueno, voy a parar, que si no, luego me decís, que conduzco hablando, yo me voy mitad satisfecho, mitad muy jodido, muy jodido, porque es una serie muy superior, y no podemos perder, estos partidos, porque para mí, ha sido perder, ese 2 a 2, ha sido una mierda, pero bueno, sigamos este camino, y confiemos, yo creo que Yagoba, hoy ha leído mejor el partido, ha estado mejor, nada, me alegro por los minutos, de Javi Martínez, que, pues un poquito testimoniales, porque no ha hecho mucho, pero bueno, por lo menos, vamos metiendo gente nueva, no podemos dejar de creer, pero tenemos que empezar a ganar, así que vamos a por el Alavés, y bueno, jodidos, pero un poquito más esperanzados, nos vamos, adiós.